Los mercados campesinos vuelven a Transmilenio. A través de esta alianza vienen los productores de la ruralidad de Bogotá y la región central a vender sus productos a los precios más justos. Y para los bogotanos, por supuesto, mejor calidad, la mayor frescura. No se los pierdan. El 27, Estación de Toberún. Y el 28, esta estación. Por favor, vengan y apoyen, porque quien lo siembra es quien lo vende.